Los niños son la parte más débil de la sociedad, y especialmente estos niños. Entonces, lo que supone para el Ayuntamiento como institución es fortalecer, no quiero que parezca cursi, esos brotes tiernos que se podrían malograr si no reciben un apoyo, una educación, un estímulo adecuado. Un año más venimos a renovar este convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Leganés y el ISEI de Childen. Es un compromiso que desarrolla partes muy importantes en el crecimiento de nuestros niños, favorece la integración real de los nuevos madrileños, y además hace que su día a día mejore en cuanto a actividades físicas y actividades sociodeportivas, como son, por ejemplo, las escuelas deportivas que en la actualidad tenemos con la Fundación Real Madrid, que favorecen toda una base de valores para que estos niños, como decía anteriormente el señor alcalde, no entren en caminos peligrosos. Supone un año más de trabajo, de un trabajo que ya estamos llevando adelante, colaborando con el Ayuntamiento desde hace muchos años, y de los que efectivamente estamos muy satisfechos. Significa seguir adelante con el sistema del Consejo de Participación de Niños en Leganés y seguir adelante con el Centro de Recursos donde se realizan numerosas actividades. La contribución del Ayuntamiento, además de la aportación económica, que supone alrededor de 83.000 euros anuales, también se aporta lo que son los espacios, el cría y el espacio que también tienen en Leganés del Norte para que la entidad de Sede Chidren pueda llevar a cabo diversas actividades socioeducativas con ellos. Además, también ponemos de vez en cuando diversas actividades, como es este próximo fin de semana que se desarrolla en la Incanada Familia y Sede Chidren con sus niños también participará en la elaboración de este día. Entre el Consejo de Participación y el Centro de Recursos, yo creo que son alrededor de unos 300 niños que están implicados en numerosas actividades que seguramente para ellos van a contribuir a su desarrollo como futuro ciudadano de este país. Nosotros solo somos una administración y como esas tareas las hacen mucho mejor, iniciativas como la de Sede Chidren, pues eso ha obligado, yo creo, colaborar con ellos en aras de un fin común, que es integrar plenamente a estos niños en la sociedad como ciudadanos, como acaba de decir el acto, de pleno derecho y como hombres y mujeres responsables en el futuro. Estimular a los niños el hecho que ya son ciudadanos, tal como si fueran adultos, son ciudadanos de pleno derecho y pueden participar a nivel consultivo señalando efectivamente sus inquietudes y los elementos que ellos consideran efectivamente puedan mejorar la calidad de su vida.